Muy bien, pues marchémonos a la Isla del Sol, como le gusta él nombrarlo, a Betancuria. Se prepara ya para mediados del mes de julio esa subida del Campeonato Regional, que el año pasado fue un éxito y este año sí cabe mucho más. La noticia llegaba en el día de hoy que uno de los pilotos más laureados de España, Antonio Zanini, estará ahí en la subida de Betancuria. Tremendo lujo, con un coche espectacular, un coche que, no digo para ganarla, depende de los porches y los audios que tengamos, pero puede, si llega a la competición, puede ganarla incluso. Está con nosotros Ernesto Suárez, le saludamos. Ernesto, buenas noches, bienvenido una vez más a tu casa aquí a Cronómetro Cero. Buenas noches. Saludos desde la Isla del Sol, compañero. Se nos ha pegado lo de la Isla del Sol. Oye, tremendo bombazo hoy en toda Canaria cuando mandabas ese comunicado, Ernesto. Zanini, uno de los pilotos, mira. Vamos, que me pongo que esté en Canaria de nuevo con un coche de competición en sus manos. Bueno, es un logro tremendo. Felicidades porque hoy ha sido la noticia de todo el archipiado canario y más allá. Bueno, las felicidades a mí directamente no van porque todo esto está saliendo en Betancuria porque hay mucha gente implicada. Una persona sola no es capaz de hacer todo esto. Y yo, bueno, es un éxito de todos. La unión, que siempre hemos dicho. Bueno, cuéntanos, la última hora, cómo va las inscripciones. Me comentan que el Audi de Ángel Bello quiere estar ahí. Algunos Porsche, el piloto de la Isla de la Gomera. Tremenda la movida. Los de regularidad quieren estar ahí. Cuéntale un poco y cuéntale a todo el archipiado canario la última hora, aparte de lo de Zanini, que ya sabemos que va a salir con un coche de Javier Franky, que le dio tantos títulos también al piloto de Fuerteventura, Javier Franky, y que además con su empresa, Franky Competición de Automóvil, automoción, perdón, también va a poner la caravana. Pero cuéntanos tú y cuéntale a todos nuestros televidentes. Bueno, pues nada, decirles que ahora mismo las inscripciones van a un muy buen ritmo. La verdad que estamos súper contentos con las que tenemos. Decir que los principales aspirantes están inscritos y que el club ha hecho un esfuerzo enorme con esas inscripciones para que todos se puedan desplazar. Es una invitación a todos los pilotos de Lanzarote que, bueno, pues sabemos que siempre han estado Betancuria y que de esta manera, más la aportación que tienen por medio del traslado, por medio de sus federaciones, pues bueno, Betancuria ya no es una excusa para no puntuar. Recordarles que con la nueva normativa del campeonato este año, pues hay unos puntos extras a todas esas personas que siguen el campeonato y puntúan en cada isla. Por lo tanto, Betancuria se sitúa en medio del campeonato como una pelita en dulce. Y recordar también que el año pasado, todos los que pasaron por Betancuria o estuvieron a puntito o ganaron el título. De luego, bueno, pues piloto, has contactado con Lauren García, ha hablado contigo, bueno, has hablado también con el piloto de la Hina de la Gomera, José Manuel González, para llevar el Porsche. Como decía, has estado en contacto con el piloto de Nerfeño, Ángel Bello. Cuéntanos más, anímanos a los que no tengan previsto estar en Fuerteventura. Bueno, yo lo que les digo es que este año tenemos un objetivo y bueno, viendo cómo van las inscripciones, pues con la misma podemos lograrlo, ¿no? El objetivo que nos hemos marcado es que hay 60 inscripciones para este año y queremos agotarlas. Entonces, sería para nosotros un éxito, después de todo el trabajo que hemos tenido, colgar el cartel de no hay billetes. Se ha estado hablando con los pilotos, se les ha advertido de que las inscripciones están yendo a un ritmo muy elevado y nada, esperar a que sigan a ese ritmo. Llevamos una semana y poquito. Puedo decir ya que superamos los 30 vehículos y bueno, esto no nos había pasado nunca, pero claro, viene después de un trabajo hecho desde el año pasado que han visto cómo el plus está trabajando, ya no solo los pilotos, sino lo que es las instituciones, ¿no? Estamos trabajando y colaborando muy directamente, porque nos lo tomamos en serio, el tema medioambiental. Desde el Cabildo nos están echando una mano muy, muy bien. Nos están enfocando todo, porque las pruebas del futuro hay que trabajar mucho el medioambiente, ¿eh? Está claro. Bueno, pues estamos en directo hablando con Ernesto Suárez que organiza la subida de Betancuria el 15 y el 16 de este mes de julio, que está ahí ya en dos semanitas. Está abierto el plazo de inscripción. Va a ser una gran fiesta del motor la que se está preparando. La noticia en el día de hoy saltaba que Antonio Zanini estará ahí con el Mitsubishi Especial 4x4, que tanto éxito le dio a Javier Franqui, que creo que era de tierra, pero que ya de asfalto, ¿no? O sea, que va a ser un coche de los dignos de ir a ver en el asfalto, ¿no? Sí, hay que dar las gracias a Franqui Automoción, que es este año el patrocinador del club para las tres pruebas que tiene. Recordad que tenemos el motor solidario y que tenemos también dentro del campeonato Rally Spring la Vega Nueva el 19 de noviembre. Pues bueno, ellos son los que van a poner la caravana de seguridad. Ellos son los que nos están echando una mano. Dar las gracias a Javi, lógicamente, porque desde el minuto uno lo vio claro y ya tiene su vehículo preparado de asfalto. Y bueno, como te iba diciendo, las instituciones, el Ayuntamiento de Betancuria, Zanini no está aquí porque sí, o sea, hay un trabajo detrás. Pues tenemos a la concejala de turismo, que es la que se ha encargado de que este señor dé fe de lo que hay en Betancuria, uno de los pueblos más bonitos de España, Rosa Martín, se llama ella. Darle las gracias también a la concejala de deporte, a Esperanza González, que es la que está trabajando con nosotros muy directamente, al que le llevamos todos los crevaderos de cabeza, que es Enrico y Cerdeña. Él se lleva todos los crevaderos de cabeza nuestros. A mi compañero, presidente del Club Deportivo Betanc, que está haciendo un trabajo, a José Cerdeña. O sea, podemos nombrar a un montón de gente la ayuda que nos está llegando de la Federación Canaria, el asesoramiento de la Federación de Las Palmas, con Miguel Ángel Domínguez, y la verdad que es increíble cómo nos está ayudando desinteresadamente. Muy bueno. Muy bien, bueno, pues volveremos a contactar contigo, pero hoy era la noticia, teníamos que estar Sanini, Antonio Sanini, un piloto campeón de Europa, campeón de España en siete u ocho ocasiones, y bueno, porque estará con un coche de competición, gracias a Javier Franqui, en la Isla del Sol, en la Isla de Fuerteventura, en Betancuria, el día 14 y 15, no, 15 y 16 de ese mes de julio. Si quiere, previsto ir, contacte a través de la página, está toda la información, y además, Ernesto es una persona súper agradable, va y llama a los pilotos, así que si tiene pensado un fin de semana de esos bonitos, ir a Fuerteventura. ¿Algo más por tu parte? Bien, simplemente decirle a los pilotos que tienen esas dudas, que el club, el año pasado, hubieron dos pilotos que no pudieron asistir, y que en el reglamento, pues lógicamente pone que hay un 80% que se devuelve la inscripción, nosotros no hemos hecho eso, lo hemos devuelto íntegro, el 100%, porque entendemos que si no vienes a disfrutar de la Isla del Sol, no tenemos que quedarnos con nada. Ernesto, un placer, Cristina ya quiere irse para allá, que es la isla que la tiene enamorada, la Isla del Sol, así que nada, pronto nos veremos, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, y nada, nos esperemos, pero a ti tienes que traerte un factor 50, porque estás muy blanco, ¿eh? Claro que sí. Ernesto, gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Se está trabajando en la isla de Fuerteventura, la subida a Betancuria, será el 15 y el 16 de julio, está ahí, un trabajo fenomenal, y la noticia que hoy salía para todo el archipiélago canario y más allá, Antonio Zannini se pone de nuevo el volante de un coche de competición, especie estable, el Mitsubishi, potentísimo, que Javier Franqui le dio muchos títulos y lo vamos a tener ya ahí con especificaciones de asfalto. Seguimos adelante, en el Rally Granadilla nos dimos un salto, un error, Cristina y mío, en cuanto al vehículo número 28, y bueno, quedó la promo, que tenemos que ver la promo que no la ha visto Neto. Tienes tantas ganas ya de irte a Fuerteventura, la promo de Fuerteventura, perdona, gracias a vos, se me lo dio por ahí, claro, está Neto con nosotros, la hemos puesto durante dos meses, pero vamos a ponerla hoy también, la promo de Fuerteventura, La Isla del Sol. La Isla del Sol. La Isla del Sol. La Isla del Sol.